Bueno, de Olalio Iglesias y Pablo Barrios, dando un abrazo folclórico a todos los amigos y deseos para don Humberto que se ponga muy bien nuestro amigo, en nombre de Manuel, Teodoro y Oscar, la alegre fórmula nueva, aquí está mi sueño dorado. Flor de mi sueño dorado, que en verde es el vacío, mi beso de despedida en tu tama y baja, dolor profundo al tiempo de mi partida, imposible mi querida, el destino maldito y cruel en su álamo es ser usted. Flor de mi sueño dorado, que en verde es el vacío, mi beso de despedida en tu tama y baja, dolor profundo al tiempo de mi partida, imposible mi querida, el destino maldito y cruel en su álamo es ser usted. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música